Te molé la bienvenida que ya está en pantalla, está con nosotros, nuestro cientista político, Cristian Zamorano. Bienvenido, Cristian, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, Cris. Hola, ¿me escuchan bien o no? Porque yo lo escucho con un poco de espacio. Te escuchamos bien, y tenemos también bien. Ok, súper. Cristian, ¿qué te pareció? Estuviste muy atento ahí a este nombramiento de gabinete. ¿No doy los datos? Sí, 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 vamos a dar los datos. Era la bienvenida, Cristian, que ya estaba conectado con nosotros. Ok, lo que dice ahí, 14 mujeres y 10 hombres, edad promedio 49 años, y de estas, otro dato que se desprende, 15 personas de la región metropolitana y 9 de regiones. Ah, está bueno. Mirá, bien equitativo el nombramiento. Cristian, ¿qué te pareció el nombramiento? Me imagino que lo seguiste muy de cerca. No, pero lo seguí igual retomando los datos que entregó Karim, que se pueden perfectamente analizar, porque son datos duros. La tónica de hacer un gobierno paritario era una tónica que no podía obviar el presidente recientemente electo, sabiendo que una de sus tareas principales es también llevar a cabo todo lo que funciona en el proceso constituyente. Y sabemos que la convención está establecida en base a una ley de paridad. Entonces, tienen que seguir con esa tónica el gobierno que llega hoy en día. Y yo creo que lo cumplió en ese sentido con crece, porque inclusive hay más mujeres que hombres. Ahora, la aplicación de ese principio, de ese leitmotiv de campaña, tampoco significa muy buenas noticias en todo ámbito, porque, por ejemplo, si bien como subrayaste Carolina es una excelente noticia que un profesor sea ministro de Educación, en un puesto clave como el Ministerio de Minería, ciertamente es una mujer, podemos felicitarnos por aquello, pero es una diputada que perdió la elección últimamente en Antofagasta y que es médico a la base. Y yo no sé si tiene especialidad en minería, y minería es un ministerio clave para el futuro. Entonces, hay varias cosas que son positivas, como por ejemplo eso de la provincia versus Santiago, que no ocurría con el gobierno de Sebastián Piñera. También, otro dato que no entregó Karim, pero que tú puedes observar, el hecho de qué escuela, lo mencionó en su discurso Gabriel Boric, de qué universidad y qué escuela provienen la gente mencionada. En el gobierno de Sebastián Piñera, muchos eran de la Pontificia Universidad Católica, de la PUC, la élite chilena de derecha, de manera casi paradójica, se forma en una universidad católica. En este caso, hay mucha más gente del mundo de la ONG, del mundo de la Universidad de Chile, del mundo de los seminarios, no es por nada que lo hicieron en Quinta Normal, porque hay muchos seminarios que ocurrieron en Quinta Normal, y eso yo creo que nos da una cierta tónica que es en concordancia con lo que se conoció durante la campaña. Exacto. Y es la misma tónica, Griten, que quizás vamos a seguir viendo en los próximos nombramientos, es decir, subsecretarios, directores de otras entidades, ¿puede ser? Sí, yo creo que, mira, acá no hay que olvidar que están los anuncios, está la fachada, están los nombramientos, pero está todo el juego que hay detrás, y la gente no debe creer que, yo creo que Gabriel Boric con su discurso tiene un problema de ritmo y de tiempo, porque creo que, al igual que cuando ganó la elección, dura mucho, hay muchas palabras, pero dicen pocos. Lo que yo creo que acá también es tan bonito el anuncio, hay señales que van a haber cambio, yo garantía, con los nombramientos de Hacienda, Economía, con el Ministerio del Interior, que todo el mundo temía, no hay una invasión de Rojos, de comunistas, que también mucha gente pensaba aquello, yo creo que en ese sentido jugó muy bien, pero no hay que olvidar que estamos siguiendo haciendo política en Chile, y reitero, es una región que conozco, Antofagasta, hay, por ejemplo, en el caso de Marcelo Hernando, que reitero, no es la persona para mi idónea, para ese cargo, que no es menor, acá yo creo que hay circuito, y también equilibrio de partido, que también sirven a nombrar personas, en este caso yo creo que una diputada como Catalina Pérez, cercana a Boric, el gobernador de Antofagasta, que hoy en día también es del color de Boric, también sirve su nombramiento, el Partido Socialista también trabajó mucho, ¿y por qué? Y con esto termino, porque básicamente, como también lo subrayó Karim, hay un puesto clave, Camila Vallejo es la persona encargada de la reacción entre la moneda y el Congreso, y en el Congreso se van a votar todos los proyectos de ley que van a servir al cambio, supuestamente, que va a vivir el país, por ende, Boric deberá apoyarse sobre los partidos políticos, es decir, los partidos políticos, inclusive de la ex-concertación, de izquierda o de centro izquierda, y por eso que los nombramientos, como tú preguntaste, Matías, de los subsecretarios y de los ministerios, tienen que tomar en consideración a los partidos políticos clásicos, como el Partido Socialista, como el PPD, como el Partido Comunista, y yo creo que ahí también van a haber nombramientos que tú puedas analizar más allá de los anuncios, sino a través de un sistema de equilibrio y de apoyo en el Congreso a través de los partidos políticos. Pero ahora dijiste muy bien, Cris, que Mario Marcel fue realmente una carta de garantía, quizás para un sector que estaba muy preocupado, muy alerta de qué era lo que iba a suceder. Ahí da más confianza. Oh, se me pegó. Se quedó, se quedó, sí. Bueno, está desde Francia, recordar, ¿cierto?, desde el otro lado del mundo, pero muy atento a lo que está pasando con este nombramiento de gabinete acá en nuestro país. Cuando despertamos, el dólar ya estaba con la tendencia a la baja por el nombramiento de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, sin embargo, ahora que ya se nombró, revisemos nuevamente, ya bajó. O sea, imagínense que el dólar bajó de los 800 pesos, según las noticias, llegó a 798,50 por el nombramiento de Mario Marcel en Hacienda. Cristian, ¿cómo puede exactamente influir a ese punto en que hace bajar todo el dólar, el dólar, digamos, en toda la extensión de la palabra por el nombramiento? Porque finalmente, cuando los analistas dicen, los analistas económicos, ¿por qué hay este efecto? Dicen que porque Mario Marcel tiene una fama de ser serio, de ser responsable. Bueno. ¿Cómo lo ves de alguna manera? ¿Quiere decir que los anteriores ministros de Hacienda son más carreteros? ¿Tienen una imagen de más niños lúdicos? No, pero hay que decir también, Karim, que Mario Marcel es considerado uno de los hombres más influyentes de la economía local. No, claro, pero los ministros anteriores, digamos, no tuvieron ese efecto en el dólar. No tuvieron ese efecto, exacto. ¿Cómo lo ves? Mira, los dos tienen razón, lo que dice Karim y lo que dice Carolina. Lo que dice Karim es, obviamente, que el ministro de Hacienda, que no es menor, son las que están de la platita a nivel interno, y los diferentes proyectos que van a tomarse a nivel económico, él va a dar su visto buenos a todos. Él, obviamente, está relacionado con el mundo externo. ¿Por qué? Porque Chile es un buen alumno desde la transición democrática, a finales de los 80, a finales de los 90, de la Cepal, que es la Comisión de las Naciones Unidas por América Latina. Y, por ejemplo, el regionalismo abierto, la salida de Chile hacia el mundo, económicamente, hablando, eso lo hicieron en base a las instrucciones que también se dio a nivel de la institución internacional. Entonces, obviamente, la Bolsa Internacional, estos diferentes organismos, siempre tienen su ojo sobre lo que está pasando en Chile, y sobre todo la inversión internacional, que además, no olviden que tienen también gente que trabaja en el territorio relacionada con ella. O sea, había que enviar una señal fuerte, porque sin dinero no se puede hacer ninguna reforma. Y acá yo creo que la señal fue absolutamente, si bien en la continuidad de antes, era necesaria. Y para retomar lo que dijo Carolina, el asunto es que no es cualquier personaje que eligió, porque está relacionado con el Banco Central. Y no olviden que también un sector de derecha no para de indicar que se va a poner en tela de juicio la autonomía del Banco Central a través de la nueva Constitución. Yo creo que con esto queda claro que no. Porque yo no veo por qué eso cambiaría, sabiendo que es una buena noticia, y es algo que se valora a nivel internacional, y que ha hecho que Chile no conozca tasas de inflación de países de la Unión Soviética. Entonces yo creo que eso se va a quedar, y yo creo que la señal que fue enviada por ese nombramiento es absolutamente acertada. Sí, yo creo que es una de las cartas como más jugadas de este nombramiento, porque es uno de los temores también a nivel sociopolítico, económico, cultural, que en este minuto está en el país. Bueno, y además, entonces podemos llegar como al fin, sintetizando de que no se podía ser tan creativo en este ministerio. Tenía que irse por algo más seguro. Claro, o sea... Bueno, y también es independiente. Sí, pero es que la creatividad va con el sinnervio de la guerra. Claro. Como lo dijeron, ya los romanos, es un dicho. Y tenía que asegurar a su dinero. Claro. Pero creo que es también. Sí. ¿Y nos da una señal de que sea independiente? De que ahí, justo acá al lado, tengamos militancia política independiente. Sí, yo creo que sí. Eso también es una buena señal, porque no olvides que lo que pasó con el último Ministerio de Economía y de Hacienda de Sebastián Pineda. Y yo creo que ahí siempre se le criticó mucho a los nombramientos de estar muy ligado con un mundo académico, que estaba muy ligado al mundo del lobby, o directamente con el mundo del lobby empresarial. Yo creo que en este caso, estar ligado con el mundo bancario. Y yo creo que lo que caracteriza al mundo bancario en Chile es de ser bastante resguardado en numerosas medidas. No es por nada que decir, no hay una tasa, ven, que haya crecido enormemente en los últimos años, de deuda pública. Estamos a nivel de los países, inclusive europeos, que tienen tasa de endeudamiento público enorme y lo que se considera la gestión de la inversión y de la moneda. Yo creo que en ese sentido, el hecho de que sea independiente, nos cuesta una persona que va a jugar siempre con una cierta apreciación razonable y de búsqueda de un cierto equilibrio. Eso es lo que yo espero. Y es simplemente una opinión personal. Sí, claro. No científica. Cristian, así como hace un momento nos dijiste que Marcela Hernando, que estaba para Ministerio de Minería, tal vez el perfil era un poco distinto a lo que se requería. Minería es súper clave en este, bueno, en el futuro del país siempre. ¿Cómo ves la denominación de Iskia Sitges en Interior y Seguridad Pública? Porque Iskia Sitges en el fondo también es médico. ¿Cómo lo ves un poco así en ese análisis que hiciste de Hernando en la anterior? Bueno, yo veo que hay una intención en tu pregunta y absolutamente clara y acertada. Es decir, acá está respondiendo otra lógica, al igual que en el caso de Marcelo Hernando. Según mi opinión, que puede ser totalmente errónea, la llegada de Iskia Sitges en la elección, en la segunda vuelta, fue decisiva. Fue decisiva y yo creo que participó mucho en la victoria de Gabriel Boric. Para mí, y yo creo que para muchos, el puesto número dos de un gobierno es el Ministerio del Interior. Inclusive para algunos es el número uno vice, porque tiene a esa disposición todo el poder de la seguridad, toda la llegada a lo que concierne la seguridad, la información, inclusive la inteligencia, que concierne el territorio concernido. Y no olvides que el último gobierno de la Champiñera, el que fue número uno a la segunda llegada de la Champiñera a la moneda, fue Chadwick. Y Chadwick era un hombre poderoso dentro de la derecha, la derecha, y era un hombre poderoso dentro del país. Y una vez que cuando se votó su constitución constitucional y que salió, igual no fue la misma cosa para el gobierno. Entonces yo creo que sí, este nombramiento responda a una recompensa y a tener a alguien fuerte con alta tasa de aprobación en la pobreza. Eso es lo que el nombramiento responde a aquello. Y había que recompensarla por el aporte que hizo en la segunda vuelta. Exacto. Y le dieron el puesto el más importante. Y responde de la misma manera a lo que concierne a la señora Hernando. Y también tenemos a, también podemos analizar lo de Jackson, que también responde una lógica, no simplemente de hacer política, pero también algo que tiene que ver con la tasa de conocimiento y la popularidad que se le puede requerir de aquí en adelante para ese gobierno. Y la cercanía también. La cercanía también. Antes de que, me gustaría que revisáramos cada uno de los ministros que fueron nombrados. Sin embargo, Cristian, me gustaría tener tu apreciación respecto al aspecto político versus técnicos de cada uno de los perfiles. ¿Encuentras que está equilibrado eso en este nombramiento? Sí. Por ejemplo, por eso que acá hay algo que pudo parecer un poco abrupto en lo que concierne a la crítica del nombramiento en minería, pero por ejemplo, en medio ambiente, ahí es esa la tónica. Tomas a alguien que está especializado en el ámbito. Y tenemos tres temas clave en Chile. Medio ambiente, lo que conciende a los recursos naturales y lo que conciente a la energía. En esos tres puestos hay que poner gente capacitada porque son los puestos clave. Yo creo que en todos los otros, en numerosos otros que fue donde hubo, donde asistimos los nombramientos, yo creo que el criterio técnico está muy presente. Hay mucha gente con posgrado, hay mucha gente que ya trabaja en el ámbito en el cual ellos fueron nombrados y justamente trabajan en aquello. Yo creo que eso es una muy buena señal porque ya que me hablaron de cercanía, en todos los puestos quieren poner cercanía. Y la cercanía en qué consiste es gente que está en la praxis, no gente que está simplemente en un sector de Santiago o siempre desempeñándose en segmentos bien precisos y con chifras. Yo creo que eso también está logrado en esta primera pasada de los nombramientos. Perfecto. Revisemos cada uno de los nombramientos. Vamos, bueno, a la ministra Sitges ya la tenemos ahí en pantalla que ella es ministro del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Después vamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí está, claro. 53 años de la región metropolitana, de profesión abogada e independiente. Claro. Podríamos ir teniendo también las apreciaciones de Cristian de cada uno. Ella fue fue jefe de gabinete de Instulsa que hoy en día es senador por cariño. Cuando él estaba en la Organización de los Estados Americanos cuando fue secretario general de la Organización del Estado Americano es en realidad una señal enviada al partido de cariño. Y ella tiene práctica porque fue jefe de gabinete de I. Perfecto. Es un desafío para esta ministra que ingresa ahora en marzo debido a toda la situación que estamos viviendo con la migración por lo menos acá en esta parte del mundo. Exactamente. Creo que en el ámbito de la de la relación internacional también se van a tener que ser marcada por un sello diferente a lo anterior. Yo creo que lo que siempre se ha defendido por parte de Gabriel Boric y de su entorno es una una cercanía una colaboración con los países vecinos y no tanto una rivalidad. Por eso creo que cambiar ese tópico en el Ministerio de Relaciones Exteriores no va a ser menor y que sea una mujer también llamarse una diferencia creo que también eso nos deja entrever una tarea que va a ser interesante seguir. Así es. Así es. Vámonos con el Ministerio de Defensa Nacional. Maya Fernández. Maya Fernández ha sido bien polémica Cristian en el último tiempo. Sí, bueno, también Partido Socialista fue Presidente del Congreso durante la última legislatura. yo creo que también no es una señal fuerte y también acá también es una recompensa porque ella rápidamente a pesar de los resultados que ocurrieron en la primaria que concernía a la democracia cristiana y el Partido Socialista y el Partido Radical ella a pesar de los resultados apoyó directamente después a Gabriel Boric sabiendo que Gabriel Boric no participaba en esas primarias. Yo creo que también ahí le dan un puesto muy, 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 muy importante donde hay muchas cosas que hacer donde hay muchas polémicas últimamente apareció un personal militar indicando que puede haber confrontaciones en el sur del país. Yo creo que es un puesto muy sensible ahí también retomando un poco a tus palabras Karim más que polémica yo seguiré discutiendo este tema con ella pero veamos el desempeño en el inicio pero este es un puesto claro. Ok Ministro de Hacienda y a Mario Marcel le sugiero que no lo revisemos porque ya lo vimos exacto lo nombramos lo tenemos en pantalla igual lo tenemos ahí en pantalla y Cristian no sé si va a tener el tiempo de estar revisando los 24 claro veamos los claves pero veamos los claves perfecto Giorgio Jackson entonces Secretario General de la Presidencia mira porque yo te decía que es un puesto también importante para él y no es anotino que sea Giorgio Jackson porque también tú tienes que pensar que después hay elecciones en cuatro años más bueno tal vez la Constitución decir otra cosa y veremos si se aplicará de entrada porque yo creo que el mandato la duración del mandato puede cambiar y la posibilidad de representarse después también puede cambiar aquello entonces tienes que poner un personaje fuerte en un puesto donde va a estar exhibiéndose todos los días porque si llegamos con un gobierno reformista obviamente ellos deben obligatoriamente explicitar los cambios que van a hacer y que van a ser cargados de aquello el Ministerio de la Presidencia entonces ellos ahí el que está ahí va a estar presente todos los días explicando la población como usted utilizando el concepto de cercanía bien ahí va a establecer una cercanía per se entonces ahí ya estás posicionando un personaje político y dándole una tasa de conocimiento muy alta y quizás ya lo estás postulando para ya estás buscando un personaje eventualmente que las cosas resultan bien para postularse en cuatro años más entonces la palestra que le entregan el doctor Jackson es realmente una de las mejores y esto demuestra que realmente alguien más que en rivalidad con Boric es alguien que está en el círculo de guerra del presidente actual así es además la misma aquí el presidente actual 34 años cierto presidente electo que ingresa en marzo vamos con otro Secretaría General de Gobierno vamos bueno ahí también lo dijo Karim al inicio este es un puesto clave por ejemplo recuerden que antes estaba por ejemplo Christian Monkeberg para RN al inicio que también era un cercano a Piñera entonces igual siempre se pone alguien cercano y por qué porque es el que hace el viaje digamos entre comillas cotidiano es lo que pasa en el congreso y lo que la moneda lo que deciden el retroalimenta en realidad a la moneda yo creo que ahí la elección de que miraba y esto no está no viene para nada es un puesto clave yo creo que ahí si la hicieron la persona idónea porque es una persona que conoce cómo funciona el congreso que tiene un cierto prestigio bien que crea anticuerpo en todo un sector también político del país pero es una persona que maneja un personaje fuerte y ahí yo creo que para hacer la reforma necesaria había que poner un personaje fuerte yo creo que el izquierdo además es una mujer yo creo que ahí realmente calzaba perfectamente para este cargo y va a tener un rol fundamental en este uso de mandato bien pues con cuál seguimos querida Cara vámonos con que por nivel de importancia tú crees Karim que el de economía no creo que seguiría educación sí ministerio de educación con Marco Antonio Ávila Ávila mira yo acá estando en Francia profesor mira yo acá en Francia el que es ministro de educación es un profesor universitario Jean-Michel Blanquer además yo lo tuve como profesor por eso trato de le mando email para reconocer para que me recuerde y que ojalá obtener algo poner un entrevista o algo así ¿por qué menciona aquello? hoy en día le está en una polémica terrible porque se fue de vacación a Ibiza y no se supo pero en invierno pero lo está indicando que se fue de vacaciones cuando hay que resuelve el regreso de los niños a clase con esto del Omicron que hace que la tasa de contacto está disparado ¿qué te quiero indicar acá? que el ministerio de educación la tarea que tiene hoy en día tiene que reanudar con la vida normal y con la vida porque ya no lo puedes más pasear hacia adelante los profesores van a decir hay que volver a la aula todo el mundo va a tener que volver acá y vamos a tener que reanudar la vida de antes sí o sí porque no se pueden seguir 100% de tiempo si yo tengo un hijo de 5 años con 42, 6 meses un semestre a la escuela si no igual es el nudo es el nido de la vida social el aprendizaje y todo eso el que tiene el ministerio de educación tiene que saber sí o sí que tiene que reanudar la vida normal entre comillas y recibir los niños en la sala de clase yo creo que la tarea que tiene este señor es enorme y no es por nada que hiciera una cosa con experiencia porque va a tener que convencer los gremios va a tener que ver con los sindicatos con los grupos estudiantiles con los grupos también de los padres con los grupos también con el sector del ministerio público de la salud pública yo creo que todo eso hace que había que elegir una persona que maneje el tema y yo creo que es una muy buena elección haber elegido alguien que sepa del tema y que tenga llegada con las personas concernidas le das ahí un dedito para arriba Cristian ¿qué te parece ahora ministro del trabajo y previsión social doña Janet Jara 47 años abogada administradora pública y ex subsecretaria de previsión social a mí es ex subsecretaria del segundo gobierno de la estileta claro sí no, yo creo que está bien porque se nota que una persona que se supone que es una persona que tiene un rol que social también en la aproximación de ese ministerio y esto es esencial no olvides también porque también siempre hay que poner en contrapunto lo que pasó anteriormente la de la estileta salía del ministerio del trabajo de la estileta que también sirvieron y se fueron utilizados por lo que concierne a los del ministerio social porque se llegó muy mal entonces yo creo que esta vez por lo menos se dijo alguien que no va a hacer ese tipo de salida y que va a tener conciencia del aspecto social que hoy en día tiene que aplicarse también en lo del trabajo porque la situación laboral cuando va a regresar la especie de normalidad se va a reanudar totalmente la vida económica debería ser positivo en Chile y en esto vamos a tener que hablar también del tema de la estudia de los sueldos y todo eso de cómo vamos a regular de nuevo el trabajo de qué reformas que van a hacer a nivel también del derecho laboral de cómo va a ser la configuración del trabajo después del post-COVID y del teletrabajo que también eso hay que analizar porque al fin y al cabo todo el mundo se alegrará del teletrabajo pues las fuentes del teletrabajo no ustedes por suerte pero el teletrabajo no trabajas menos que en el otro trabajo de antes y los sueldos tienen tendencia a bajar pero yo creo que todo esto habría que poner a alguien que tenga una aproximación también social de ese punto ¿Sigamos avanzando? Sí, avancemos Oye, el que está súper relacionado por eso le pedía trabajo salud un ministerio que en este rato yo creo que todo el mundo decía no, don Gabriel gracias yo no, no se preocupe pásenme el otro Tremendo rol Claro Todo el mundo diciendo así como en el volevo y todos tirándose la pelota mal al otro lado con el ministerio de salud está María Begoña Yarsa 57 años Ajá Y Melita Bueno, yo creo que acá en realidad por eso no había que no le hicieran una especulación no son de la verdad pero esto es simplemente como decir proyectándome si yo tuviese que elegir los cargos si yo hubiese yo hubiese dicho no la ponga en el ministerio de salud lo que la vas a hacer es poscribir al ministerio de salud y ya fue la presidenta del Colmed Claro Mejor pónela en otro cargo cuando va a desempeñar va a tener un puesto importante y pone otra persona ahí y van a estar conectados igual entonces en vez de tener una sola persona va a ser dos por el precio de una no sé si me hago entender Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque además lo que viene va a ser una reanudación de la normalidad ¿Por qué me permito decir eso? Y bien que lo dije en mi última intervención Si quiere le mando la portada de aquí en las próximas horas hay un diario francés que indicó liberación de lo importante serio que va que el fin del COVID normalmente debería ser a mitad de año y es tan así que se toma como ejemplo desde España España ya no va a considerar como pandemia al COVID a partir de algunos meses que han adelantado va a considerar como una endemia como una gripe una gripe porque los efectos del Omicron no son tan brutales como los de antes y los daños que hacen no son tan importantes entonces el ministerio de la salud va a tener que gestionar ese cambio pero en realidad no es una tarea tan dificultosa como hace dos años acá y yo creo que acá también por eso este nombramiento también es una persona una mujer que tiene también una próxima situación social porque van a volver a toda la otra problemática de antes las listas de esperas que son gigantes los precios de las clínicas y todo eso yo creo que ahí también es una buena elección porque reitero es el aspecto social que debe primar en lo que concierne esos segmentos estos áreas de desempeño de esos ministerios ministerio de transporte y telecomunicaciones para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en esta última elección el señor juan carlos bueno acá tienes alguien de la católica y yo creo que acá lo que primó antes de todo fue lo del lo del tecnicismo alguien que sepa de la de eso de esa área y yo creo que la católica va al paraíso cristian sí yo creo que él él es una persona que es una persona que va a tener a cargo de modernizar el transporte en si no en las regiones cosa que yo no creo yo creo que en las regiones van a ser postergadas pero por lo menos en Santiago y en Valparaíso Valparaíso por ser una la capital cultural de Chile tiene un sistema de transporte anticuado absoluto y si no olvidemos que tienen que incentivar también el turismo si se realuda la vida de antes hay que también buscar otra fuente de ingreso y Valparaíso es una ciudad turística yo creo que acá lo que va a tener a cargo y yo creo que va a ser un eje también del gobierno de Gabriel Boric es modernizar y poner a nivel lo que concierne al transporte público en el país y yo creo que también ahí yo pondría una buena nota en ese nombre bien muy bien Ministerio del Medio Ambiente con Maiza Rojas totalmente de moda totalmente necesario totalmente atingente al momento Cristian que característica de la persona que viene a este ministerio que en el fondo igual para nosotros como Chile es relativamente nuevo yo creo que el tema el tema climático se va a imponer sí o sí porque el cambio climático se va a imponer sí o sí es algo natural y ese tema ya está ya está muy adelantado en otros países es decir por ejemplo ayer fui al McDonald's lo siento hablo de vida personal ayer fui al McDonald's por ejemplo con mi hijo y estando en Francia imagínense la eronia y por ejemplo los regalos de la cajita feliz ya indicaban que nos van a utilizar más plástico de aquí en adelante con el juguete de la cajita feliz va a ser simplemente elemento reciclado y tú sabes que antes como lo dije la semana pasada no sé si lo dije Mercedes-Benz la empresa Mercedes-Benz que no es cualquier empresa indicó que ya no va a construir más en todas las plantas de producción motores a energía fósil con petróleo lo único que va a construir va a ser motores a energía eléctrica la Unión Europea proyecta de que a partir de 2035 también van a prohibir la producción de plantas y autos que construyan motores con energía fósil es decir se viene el cambio a nivel inicial de consumo de energía ahora en este rato vamos a ir hacia ello claro y por eso te dijo una persona mirando usted todo su antecedente que es especialista en el tema del ambiente difícilmente se confundiría con alguien de mejor por lo menos de ese nivel alguien quizás pero una persona muy capacitada que elige exacto bueno y además es de la Araucanía del sur de nuestro país cierto donde está la riqueza también en la flora y en la fauna que debe conocer muy muy de cerca sigamos avanzando y por último vamos a revisar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ¿Quién está ahí querida Cargo? Está Antonia Orellana periodista fíjate mira 42 años jovencita súper joven 32 años líder feminista muy potente sí yo creo que ahí es un tema va a tener que realmente reconstruir de algún modo construir básicamente ese ministerio porque tiene muy poca vida las personas que escogieron últimamente ahí no enviaron la señal de importancia quizás que podría tomar ese ministerio y hoy en día llegando un gobierno que defiende todo lo que concierne una cierta vertiente del feminismo hay que poner una persona que sepa comunicar estando en ese ministerio y pues no es por nada que es periodista no es por nada que ya estuvo en una red donde trabajó en contacto con personas que están muy involucradas en ese ámbito y yo creo que eso también va a tomar va a tener que tomar importancia de aquí en adelante y la primera manera de tomar importancia es sabiendo desempeñarse saber desempeñarse de algún modo mediáticamente hablando instalar un relato yo creo que por eso eligieron una persona que se realiza en el tema y si no lo logra a un breve o un mediano plazo ahí podría haber un cambio rápidamente pero ese ministerio tiene que ser importante en el próximo mandato que va a ir en el tema Karim nos estamos escuchando creo que tenemos un problema con el micrófono si hay un problema en el micrófono no te estamos censurando Karim no te preocupes ahí te van a solucionar el problema a ti no te estaba escuchando ahí sí ahora sí Cristian que ya revisamos todo que gracias por tu intervención y que no estamos muchas veces tan conectados tú y yo acá en el programa pero queríamos en esta oportunidad obviamente tener tu opinión de lo que estaba pasando en este momento en Chile gracias Karim para festejar el asunto entro directamente a la tienda y que al ver a Faye te compro un souvenir te lo llevo a Santiago luego ¿qué? ¿qué me vas a comprar? ¿qué es? mira a ver ¿qué vas a comprar? no pero no ahora voy ahora voy Karim ahora bueno lo que sea que le traiga yo pero ¿qué vas a comprar? no sé qué quieres no sé una camisa son las rebajas mira cualquier cremita Chanel no quiere nada Karim no quiere nada no quiere cremita Chanel que te borra las arrugas dice que son rebajas pero Chanel nunca está en rebaja Karim no pues gracias Cristian que estés muy bien muchísimas gracias chao chao chao